transa racita que transita mi racita youtuber a bienvenidos a la continuación de la serie pues pues en la serie cuestión de su madre que sería el cuesto sepa la chingada arrasar pedos de que pues será no creo que tengamos no creo que nos podamos morir vamos a andar bien pinches lentos haciendo todo este desmadre no entiendo que más necesitamos hacer con nuestras quests yo pensé que era lo de comida click to play again ya tenemos nuestro tres por ciento completado pues total no que pues número uno dos cuesta viola for completion a ver ah mira 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 un claimer reward ok 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 entonces ya me dieron óralees óralees bueno entonces tenemos esta madre aqui que mas me van a dar perfecto nos dieron delivery system no se que putas es esta madre use the manual submit button to turn one wooden plank ok entonces vamos a hacer una pero ya habíamos hecho wooden plants no asi son las planks no esta es la trapdoor no esta es slaps que pedo bueno algo que si me ha intrigado es esta madre rain muffler que putas es esa madre lo voy a poner aca afuera no se ni pa que putas es pero lo voy a hacer remove the magic wall from your ears place some magic wall in your ears pa la verga pa que putas es estas que ya las saque perfecto select task esta es la consume quest you will not get items back after turning them into the vanish into the stomach of the giant white monster nearby consume the quest can be completed by collecting the items required and cost ok client reward que que ves quest delivery system no ok no tenemos ok ya nos dieron esta madre ok y ahora during the course of playing you are going to desde el comienzo del jugar to the mods in the map rather than keep them in separate inventory slots ok in the bookbinder a ver bookbinder donde esta esa madre se supone que 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 se esta hablando esa mamada ok usa el hopper para el quest system then click the second task and pops up to left no help given ok ok we are back ok entonces ya me la dieron no ocupo un hopper y aqui arriba vamos a poner esta madre esta bien no esta madre a plank ok 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 ah idiota lele a ver ya no pues que me va a dar esta madre según eso full heart y reward bag monta mi pinche reward bag monta mi pinche reward bag creo que me ha dado una puta bolsa de pura miercoles no me dio ni madres menos ni pedo ok completed completed usa el hopper usa el hopper para suministrar una plank dentro de la qd5 system then click the second task that pop ups on the left no help given no entiendo no entiendo ok ok una pinche pico yo creo que esta hablando esta madre no entiendo raza dame hopper vamos a ver vamos a ver si entiendo un poquito que es lo que esta hablando esta mamada es que esta apuntando ah esperame esperame es que ya vi ya vi que la estoy quedando ejeje calmate 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 que no tiene que ser arriba estos putos hoppers se me hace que son de ladito sale con su mamada asi ya digo esto ya lo hice esto ya lo hice ayy let's craft specific items square of a heart crafting task book binder pues no entiendo no entiendo raza si meto estos dos que book binder o no o meto un pinche libro aqui a la verga ok que putas pues que putas pues pues delivery system hicimos esta madre ahhh this block this block will require you to send the units through the hopper that attach it to the block ok tenemos para que sirva esta madre le ponemos que tenemos que poner pinche hopper no? ahhh un tricky the system to the quest so by selecting select task en la en el boton bajo de la derecha en the task page saying quest place the hopper on top of the hopper a ver 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 bueno racita parece que se crasho y que creen que se perdió toda la verga bueno raza este es el mismo nada mas que este mapa ehh esta ehh como se llama? pues es plano pues es plano no tiene ni madre no no tiene agua no tiene nada chingue su madre bueno vamos a empezarlo de nuevo ok ese calle ahhh vamos a abrir ok las quests usar craft a wooden plank ok vamos a hacer una wooden plank vamos a agarrar bombil vamos a agarrar el oak sapling ponemos esta madre pum ahi esta pinche a manoplar pedo vamos a empezar este pedo pero lo vamos a empezar bien yo no sabia ni que como esta este pedo no se me ocurrio la neta ni se me ocurrio ni me paso por la maceta en hacerlo primero aca por mi cuenta pero ya saben que vamos a perder se aprende no? bueno ok ponemos esta madre aqui arriba vamos a agarrar nuestras plank bajo nuestra crafting table muy bien eh tenemos una wooden plank yep agarramos unos cuantos saplings que esa madre se desvanezca ok decimos que tenemos nuestro esto y vamos a reclamar nuestro reward no? boom ya tenemos una manzana y un pico vamos a guardar el pico y la manzana vamos a guardar los apples vamos a poner aqui la crafting table y mientras nos piden mas cosas vamos a ver perfecto crafting task ok monarco use the manzana main button to turn one wooden plank el segundo tipo de las de las quest es el de consumir no vas a obtener los ítems de regreso a despues de convertir se van a desvanecer en el estomago del el refrigerante o el hidro para la vida el consumir el consumir el consumir puede ser completada by collecting the items o conectando los ítems requeridos cliqueando en el botón de manual submit button en la derecha el libro el libro bottom right que no esta en bottom right si ven manual submit esta en el de abajo a la izquierda no a la derecha pero bueno puede ser que el libro pues a la derecha abajo ok under the quest requirements ok entonces le vamos a decir que manual submit y vamos a reclamar nuestro record ok ya tenemos nuestra cajita ok ahora esto utiliza el hopper para su para poner una plank dentro de la queue de 5 quest system ba 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 then click the second task that pops up on the left no help given and give the hopper back using manual submit no entendí bueno el modo final de entregar una quest es delivery system este bloque requiere que mandes los ítems por medio del hopper o pueden ser por el delivery system antes de que tu entregues los ítems al sistema necesitas la llave del sistema de quest hazlo hazlo seleccionando task button in the lower right task page then right click the quest delivery system with your book and you should see a message the quest system has been assigned ok perfecto ok yo ya la había cagado primero vámonos por partes eh por partes agarramos estos pinches saplings pedorros ponemos nuestro quest mamada aquí agarramos nuestro hopper primero nadita vamos a abrir este le vamos a decidir bueno antes antes de esto ah you see ba 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 simon ok place the hopper on the top of the block and place the ok entonces quiere que ponga el hopper arriba del cubo perfecto entonces tengo que darle select task le doy click derecho al cubo al cubo y ya de ahi le pongo el hopper ajá place the quest items in the hopper for the quest competition this is the only way to turn the quest that requires fluids we'll need to use those to put the fluids into the delivery system ah puedes tener multiples quest delivery systems asignados en la vida de, de, de obtener vidas extras ah puedes combinar corazones entro corazones llenos like clicking with the hair ad one after the entire life babababa ok select task book perfecto Luego le ponemos El hopper arriba Y luego le ponemos Una plank 100% completado Ok, hemos conseguido un corazón lleno Y un reward bag No help given Ok, entonces aquí está esto Ok, fit Ok, entonces Select task Pass Ok Ok Y creo que ya se va a crashear esta madre otra vez Nooo Espéreme Si pongo esta madre Se quita Oh, chetos Bueno, espéreme 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 Ah, se va a crashear Ni pedo Vamos a ver si se va a crashear Se va a crashear Se va a crashear No, no se crasheó Uff Ok Entonces se supone que le tengo que poner esta hopper arriba Ok, ya se va a crashear esta hopper arriba Ah, entonces ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mmm During the course of flying you are going Bueno, durante el curso Puta madre No entiendo Ni madres Into a bug binder Y dónde está el bug binder UD Que ya se me olvidó Un tal bug binder A ver Se hace con papel String ¿Y cómo putas voy a hacer yo eso? Aquí con esto Tengo para hacer eso Qué chiste Tengo para hacer Todo esta madre Bueno No entiendo Esta madre Lo que pasa No entiendo este ya lo hicimos no help given y si le dejo el pinche libro que? ya me lo chingo que? aquí tengo otro libro puta madre bueno raza pues yo creo que vamos a tener que aprender un poquito más de este pinche mod de las quest poco a poquito no los voy a aburrir déjame investigar un poquito más y lo vemos en el siguiente episodio ahora en este otro mapa a ver que tal nos va racita se despide nos vemos en el siguiente gameplay